Alto y Siga es una exposición inaugurada este 5 de febrero en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, una serie de 15 carteles del diseñador gráfico Héctor González García, originario del Distrito Federal. En entrevista para MVM Televisión, el diseñador señaló que esta exposición es una retrospectiva de su trabajo, con carteles culturales y sociales, que a diferencia de aquellos netamente comerciales o publicitarios, permiten un ejercicio de gimnasia mental a través de metáforas que incluyen en su trabajo. A mí me gusta considerar un poco los carteles culturales o sociales como una gimnasia mental, en el cual dejan un poco más como a la imaginación, tratan de hacer conciencia o tratan de que una persona se detenga un momento a pensar sobre tal o cual cosa, por eso podrán ver muchos de mis carteles tienen como la metáfora implícita, o sea, son el método por el cual yo los desarrollo a través de la metáfora. En otro sentido destacó que la influencia artística en la elaboración de carteles se basa en la inspiración, ya que muchas veces el alcance de una imagen es difícil de dimensionar, por lo tanto, la inspiración de un artista te ayuda a ir más allá de una acción específica como comprar, hacer, correr, entre otros, más bien a ejercer una o varias acciones que incluyen la imaginación. Sí hay mucha de la publicidad que toma de los artistas, tanto de nuevos como antiguos, porque se han dado cuenta que al final es lo que inspira, y la inspiración creo que es lo que se busca en cuanto a lo que se hace como artista plástico, como lo que se hace como diseñador, como hasta incluso lo que se podría llegar a hacer como publicidad, por eso voltean la cara hacia la parte artística. Respecto al tiempo de vida de un cartel, que en la realidad es muy corto, por el fin del mismo, dijo que el reto para los diseñadores es que las personas elaboren imágenes que hablen por sí mismas y hagan que el lector o el público se interese por adquirirlo o coleccionarlos. Creo que sí es el reto, como en muchas otras profesiones, la cuestión es hacer que las cosas parezcan fáciles, cuando realmente tienen un trasfondo y una cuestión un poco más compleja. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.